Hola que tal mi gente, bienvenidos a The Cheneco Show, en esta ocasión no voy a hacer una video reacción simplemente quiero que me den aunque sea un minuto para explicarles algo ustedes recuerdan que yo hice un sorteo de una polera de CNCO diseñada por mi bueno mi gente, la chica que ganó fue de México, ella se llama Judith cuando yo fui a poner la polera en DHL, que sucede? que me di con la sorpresa de que costaba más el envío que la polera entonces yo dije, espérate, déjame yo hablar con la chica y decirle la situación y decirle que escoja entre si le mando la polera o le mando el dinero en efectivo entonces la chica me dijo, mira, mejor voy a elegir el dinero entonces que sucede mi gente, que yo analicé todo eso porque la polera iba a demorar más tiempo en llegar por esta situación que está pasando de la pandemia y todo eso entonces por eso le planteé eso, si ella mejor quería el dinero o la polera que iba a demorar muchísimo en llegar de todas maneras mi gente, yo me quedé con la polera, no la he usado y yo le pregunté a Ugi, Ugi, que tu crees si volvemos a hacer un sorteo con la polera de CNCO y la Ugi me dijo, claro, hago un sorteo de nuevo con la polera pero de todas maneras yo estoy haciendo mucho más polera de diferentes colores manga corta y muchísimo, muchísimo sorteo que vienen ahora muy chulo así que no te lo puedes perder por aquí miren la polera, la saqué de la bolsa, aquí está está un poquito arrugada esa polera yo no la he usado para nada mi gente ¿ven? me está tapando la polera pero aquí está bueno, entonces mi gente la chica yo le dije, por favor, cuando te llegue el dinero haz un video y mándamelo para que todas las personas vean que mi concurso son reales y no son fake porque es duro mi gente que una gente esté participando y escribiendo y escribiendo y que los concursos no sean reales los míos sí son reales ahí está un dios que sabe que sí que son reales y por eso le dije, mándame un video por favor para que la gente vea que sí el concurso fue real incluso hice dos o tres tomas con mi celular cuando fui a poner el dinero pero no me dejaron grabar tú a mandar dinero, no te dejan grabarlo pero hice dos o tres tomas ahí de cuando fui que se lo voy a dejar en este mismo video y nada mi gente, eso era lo que le quería decir más bien quiero agradecer a todos los que participaron y a Judith por mandar el video de la confirmación hola que tal, mi nombre es Judith y hoy hago este video especialmente para agradecer a Chineco ya que hoy fui a recibir premio para que se den cuenta que este sorteo fue real aquí está el premio y también el ticket así que los invito a que sigan participando en sus sorteos y como se dieron cuenta estos sorteos que él hace son 100% reales bueno mi gente, ahorita estoy yendo a entregar el premio a la chica que ganó la chica es de México y allá le vamos a mandar su premio así que ya tú Chávez bueno mi gente, voy a hacer algunas tomas solamente para que vean que estoy yendo a Western Union Western Union mírenlo ahí Western Union por aquí está ya el papel de Western Union pendiente porque voy a estar diciendo cómo te la puedes ganar así que ya tú sabes mi gente suscríbete a mi canal dale me gusta comparte el video y activa la campanita de notificaciones Das Chineco Show ¡Gracias por ver el video!